No se ni cuantos cigarros me fume esperando toques a mi puerta Se ha empañado la ventana de tanto llorarte por mi soledad Escuchando nuestro tema preferido que tú y yo escuchamos juntos Con una copa en mano del teléfono me hice guardián Si nos dimos una tregua nuestra guerra acabará Que nuestra separación nos ayude a madurar más Llama y que si me es diferente que vivo en tu mente que no estás en paz Llama y que vienes en camino que te espere nuestra cama y llegarás Llama y que si me es diferente que vivo en tu mente que no estás en paz Llama y que vienes en camino que te espere nuestra cama y llegarás No puedo olvidar la noche que tú te marchaste Que me quedé tan solo Me arrepiento, te insulté Pero tú sabes que te sigo amando igual Te pedí perdón, te pedí perdón es que yo soy humano y tengo errores como todos Que aún estoy en paz Que aún estoy en penumbra esperando cuando llegarás Si nos dimos una tregua nuestra guerra acabará Que nuestra separación nos ayude a madurar más Llama y que si me es diferente que vivo en tu mente que no estás en paz Llama y que si me es diferente que no estás en paz Llama y que si me es diferente que vivo en tu mente que no estás en paz Llama y que si me es diferente que vivo en tu mente que no estás en paz Llama y di que vienes en camino, que te espere nuestra cama y llegarás Y antes que otra cosa mala me suceda, por favor toca mi puerta, porque no amaneceré Si tú no estás